Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, donde exploraremos el fascinante mundo de la fotografía y su historia. Soy John y hoy nos sumergiremos en una obra maestra del legendario Man Ray. Estoy emocionado de compartir con ustedes la intrigante historia detrás de una de las fotografías más icónicas de todos los tiempos, Negra y Blanca, tomada en 1926. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Antes de sumergirnos en la fotografía en sí, dejemos que la historia nos lleve de regreso a la vibrante época de los años 20. Este fue un periodo de efervescencia cultural, conocido como la era del jazz, donde la creatividad y la innovación florecieron en todas las formas de arte. Un periodo de efervescencia artística y cultural, conocido como la era de los locos años 20. En este tiempo de cambio y experimentación, artistas de todo el mundo desafiaban las convenciones establecidas, explorando nuevas formas de expresión. Man Ray emergió como una figura central en este movimiento vanguardista, llevando la fotografía a territorios inexplorados. Ahora hablemos del genio detrás de la cámara, Man Ray. Nacido en 1890, este visionario fotógrafo y artista surrealista desafió las convenciones con un enfoque experimental y su habilidad para capturar la esencia misma de sus sujetos. Fue mucho más que un simple fotógrafo, también fue pintor, cineasta y una figura clave en el movimiento surrealista. Su trabajo desafiaba las normas estéticas y técnicas de su época, explorando el potencial de la fotografía como medio artístico. Con su enfoque innovador y su pasión por la experimentación, Man Ray dejó una marca indeleble en la historia del arte del siglo XX. Y qué mejor sujeto para su lente que la impresionante modelo y musa de la época. Kiki de Montparnasse Con su elegancia y misterio, Kiki cautivó la imaginación de artistas y fotógrafos por igual, convirtiéndose en un ícono de la bohemia parisina. Kiki, cuyo verdadero nombre era Alice Prynne, fue una figura ícona del París bohemio durante los años 20 del siglo XX. Su vida estuvo marcada por la libertad, el arte y la pasión, dejando un legado imborrable en la historia del arte y la cultura francesa. Los inicios de Alice Prynne, nacida el 2 de octubre de 1901 en Borgoña, Francia. Alice Prynne creció en un entorno modesto y difícil. Desde joven, mostró una inclinación hacia el arte y la expresión creativa, lo que la llevó a mudarse a París en busca de nuevas oportunidades. El comienzo de una leyenda fue en el vibrante barrio Montparnasse, donde Alice Prynne adoptó el nombre de Kiki y comenzó a ganar notoriedad. Con su belleza provocadora y su personalidad desenfadada, pronto se convirtió en musa de numerosos artistas, escritores y fotógrafos, incluyendo a Man Ray. La era dorada de Kiki, durante los años locos de la década de 1920, Kiki se convirtió en un símbolo de la libertad y la irreverencia en París. Frecuentaba los cafés y cabarets, participaba en espectáculos de vanguardia y posaba para innumerables obras de arte. Su estilo de vida, hedonista y su actitud desinhibida la convirtieron en una figura legendaria de la época. El legado de Kiki, además de ser musa, Kiki también incursionó en la actuación y la música, demostrando su versatilidad artística. Sin embargo, su vida estuvo marcada por altibajos, incluyendo periodos de pobreza y problemas de salud. A pesar de ello, su espíritu indomable nunca se quebrantó. Kiki falleció el 29 de marzo de 1953, dejando tras de sí un legado inmortal en el mundo del arte. Negra y Blanca presenta a Kiki con una máscara africana, creando una fusión intrigante de culturas y símbolos. La elección de la máscara no solo agrega una capa de misterio a la imagen, sino que también plantea preguntas sobre la identidad y la presentación. La combinación de elementos contrastantes crean un impacto visual poderoso, desafiando las expectativas del espectador y provocando una reflexión más profunda sobre temas como la raza y el género. La combinación de la máscara africana y el contraste entre el blanco y el negro crea una atmósfera misteriosa y surrealista. La máscara añade un elemento de enigma a la imagen. Al analizar la foto podemos ver la influencia del surrealismo y el dadaísmo en el trabajo de Man Ray. La composición audaz y el uso de contraste reflejan la experimentación y la búsqueda de nuevas formas de expresión artística que caracterizaban a estos movimientos. ¿Por qué esta fotografía se ha convertido en una de las más míticas de la historia? Bueno, creo que es porque encaxula perfectamente la esencia del arte surrealista y dadaísta. Además, su capacidad para desafiar las convenciones sociales y artísticas de la época la convierte en una obra adelantada a su tiempo. Negra y Blanca sigue siendo revelante y poderosa incluso hoy en día lo que demuestra la atemporalidad del arte de Man Ray. Negra y Blanca se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la historia de la fotografía y por buenas razones. Su capacidad para desafiar las convenciones estéticas y sociales de su tiempo, junto con su impacto visual duradero, la sitúa entre las obras maestras del arte del siglo XX. Además, su relevancia sigue siendo palpante en el mundo contemporáneo, donde temas como la identidad, la representación y la diversidad siguen siendo temas candentes en el debate cultural. En última instancia, Negra y Blanca de Man Ray nos recuerda el poder transformador del arte para desafiar nuestras percepciones y enriquecer nuestra vida. Y ahí lo tienen amigos, espero que hayan disfrutado nuestro análisis de Negra y Blanca de Man Ray. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido sobre historia y fotografía. Hasta la próxima y recuerden explorar el mundo a través del lente del arte y la creatividad. Nos vemos pronto y sigan haciendo fotos. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.